Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Maribel Guardia tuvo un romance con Rafael Inclán, revela el actor. La actriz, cantante y bailarina Maribel Guardia es una de las estrellas que más piropos roba en las redes sociales, donde causa gran furor con su estilo y belleza. Si algo caracteriza a Maribel Guardia, es la impactante figura que conserva con el paso de los años. Con una carrera exitosa y admirada por su espectacular físico, no es de extrañar que muchos quisieran tener un romance con ella. Y es que el actor Rafael Inclán sorprendió al revelar que tuvo un romance con Maribel Guardia, aunque el actor declaró no se considera guapo, confesó que ha tenido la suerte de salir con bellas mujeres. El primer actor contó en el programa Hoy detalles de cómo fue esta relación que tuvo con la guapa conductora, aunque no entiende qué fue lo que ella le vio. Eso fue hace más de 30 años, lo cual muy a favor de la señora porque sigue siendo muy guapa y yo no. Yo nunca fui guapo gracias a Dios, entonces no hay nada que decir más que respeto, aseguró Rafael Inclán. No solo ella, he sido muy afortunado en la vida, pero tampoco porque esté bien feo. Estoy en medio, ni feo ni guapo, pero sí muy afortunado, señaló. Y es que el actor evitó dar más detalles sobre el romance que vivió con Maribel Guardia por respeto al esposo de la actriz. Hay un respeto, ella tiene una pareja y yo siempre he sido muy respetuoso. La respeto, su relación, su sistema, su estilo. Que qué bueno que cada quien caminemos, estoy recién casado, así que también es un respeto para mi pareja, señaló Rafael Inclán. En el 2019, el actor, a sus 78 años de edad, se casó con Paula Labat, a quien le lleva 35 años. El primer actor comenzó su carrera desde el cine de Ficheras y posteriormente comenzó a trabajar en telenovelas. Actualmente participa en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, del productor Juan Osorio. Se dice que Maribel Guardia y Rafael Inclán tuvieron una relación cuando actuaban juntos en el cine de Ficheras en los años 70 y 80. En aquel entonces se rumoró que estaban saliendo, aunque no lo confirmaron. Actualmente, la actriz Maribel Guardia está felizmente casada con Marco Chacón, quien es 12 años más joven que ella. En el 2010, luego de 13 años de relación, la actriz Maribel Guardia contrajo matrimonio con Marco Chacón Fernández, quien es un prestigiado abogado. La famosa sigue deslumbrando a sus seguidores con el espectacular cuerpazo que luce a sus 61 años de edad. ¿Y tú, qué crees que le vio Maribel Guardia a este actor? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.